Mervila, ¿usted quería decir algo antes de que me empiece a meter a otros temas? Sí, bueno, el primero de respecto al tema constitucional, efectivamente no hubo un previsito de entrar en el segundo proceso, pero yo creo que la prudencia llama a esperar ver qué es lo que va a salir finalmente. Y en ese momento se tomarán las decisiones que correspondan. Y si el texto es medianamente razonable, ojalá salgamos de este entuerto una vez por todas porque todos estábamos cansados. Porque en rigor, la ciudadanía sí, pedía mejores pensiones, pedía salud, y todos sabemos que nada de eso tenía que ver con la constitución, que eso se solucionaba con leyes. Pero quienes querían refundar, sí, comunistas, frente amplio, es decir, comunistas y otras hierbas, son los que llamaron a constitución. La gente en la calle no pedía una nueva constitución. O sea, cuando uno mira hacia atrás, yo hice varias charlas al respecto, me barrí todas las calles con todos los rayados, esto fue como todas las revoluciones. Las revoluciones siempre parten de arriba, de una élite que tiene ideas, que siempre, en todas las veces en la historia, se aprovecha de los problemas reales de la gente que es el pasto seco. Pero siempre hay un alguien, que es la élite, y tú también eres la élite, que pone el fósforo y incendia la pradera. Así que aquí no se vengan a hacer que unos son pueblo y otros no pueblo, porque los primeros en dividir pueblo y no pueblo fueron los jacobinos. esos desgraciados, de infelices, de la revolución francesa que dividieron en pueblos los que piensan como yo y no pueblos los que no piensan como yo. Es más, sí, la revolución francesa, no solo gracias a la ilustración escocesa, querida, menos mal que existe, que la democracia tiene una madre sangrienta y un padre libertario, porque John Locke se aleja bastante de las ideas de Rousseau, my darling. Tú te dices liberal, pero has estudiado bastante poco, porque si fueras realmente liberal, no podrías estar sentada allá, tendrías que estar sentada acá. Así que yo te llamo a estudiar, querida, carla, porque además de no entender las ideas, no ganan ni siquiera, ¿cuánta gente tienen ustedes? ¿Cuánto te cree la gente? ¿Cuánta gente tiene? ¿Cuántos representantes tienen? No, libertad, libertad, es decir, el pacto, según John Locke, se hace porque hay derechos anteriores al pacto y esos derechos son el derecho uno, dice él, propiedad, libertad y la vida. ¿Estamos de acuerdo con el capitalismo, con la libertad económica? Porque es un derecho fundamental, es un derecho fundamental, que viene, que es la copia de la independencia de Estados Unidos. Yo no soy totalitarismo, no soy totalitarismo cuando hay libertad, solo hay totalitarismo cuando son tus ideas y cuando tú quieres que el Estado sea el que mande todo. Y yo, querido, Gonzalo, me voy a perdonar, pero recuerda, Gonzalo, que yo te planteé en el comienzo que yo tenía que salir corriendo hoy día, así que les pido disculpas a todos, porque tengo que tomar. La profesora Mervila tiene que hacer unas clases. Exactamente, así que los quiero a todos, a ustedes también. Ya, profesora, oiga, a ver, Escalo, ¿qué querías decir algo? No, no, cortito, mira, la verdad es que es súper importante el lenguaje que usemos y no llamar a las confusiones, ¿no? No, efectivamente, desde el Partido Liberal estamos muy de acuerdo con la propiedad como un derecho fundamental que está establecido en la Constitución y avalamos la iniciativa privada, por supuesto que sí. Lo que nosotros planteamos es tener un sistema que avale y respete las libertades en todas materias, pero en lo que respecta a los derechos sociales, educación, salud, pensiones, que son la base para el desarrollo, porque para ser desarrollados como país tenemos que desarrollar a nuestra gente en especial desde que son pequeños. Entonces, ahí el Estado tiene, en esos aspectos, tiene que tener un rol fuerte. En el resto, pero estamos de acuerdo con la libertad. Yo podría estar... Un liberal capo y aumento de impuestos. Yo entiendo la distinción, amiga, entre derechos de primera generación, segunda y tercera generación, ¿cierto? Y en derechos sociales, para que se deca, entre educación, salud, vivienda, pensiones. Donde yo discrepo es la receta. Y es la receta que me plantean desde la oposición, desde la izquierda, yo creo que no es una receta que vaya a consagrar esos derechos. Es más, los elimina de forma constante. Cuando tú quieres financiar derechos sociales, tú puedes mirar distintos modelos. Por ejemplo, Alemania. O puedes mirar el modelo de Ecuador y Venezuela del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Lo que hacen los alemanes es decir, efectivamente, tiene que haber una preocupación principal por ir proveyendo esos derechos sociales con libertad de elección de prestadores y siempre estableciendo que son progresivos y con responsabilidad fiscal. Mi punto de fondo con ustedes es que si queremos tener mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, si queremos subir la PGU a 250, si queremos bajar la lista de espera, tenemos que generar inversión, crecimiento, desarrollo, proyectos de inversión. Y eso es lo que tu gobierno no hace. No, no, no. No lo hace. La responsabilidad es muy de ustedes. Hay un punto. Interrúmpame nomás. Hay un punto, hay un punto. La breve escala, porque necesito pasar al paro de profesores. Más de 100.000 profesores parece que estarían en paro indefinido. El último punto es que creo que es muy relevante mencionar que, claro, efectivamente, hay que generar inversión, hay que aumentar. Los países desarrollados tienen una tasa positiva mucho más alta. Pero antes de pensar en la inversión, en aumentar los impuestos, que es una cosa que ha sido muy difícil, sobre todo porque se han negado los impuestos de los más ricos, hay que señalar que lo que yo escucho constantemente de la gente es que antes de empezar a hablar de impuestos y de recaudar mayor, digamos, recursos fiscales, tenemos que robustecer como lo está haciendo, insisto, este gobierno ha actuado como yo no había visto, al menos que se había actuado, ante casos de corrupción que siempre han existido. Y quiero decir que ayer, precisamente, publicaron que en el fondo el resultado... Déjame terminar, amiga. El resultado de la Comisión para la Transparencia y Provididad que plantea distintas medidas que pretende... que pretende robustecer, sea el gobierno que sea, no se vuelvan a robar la plata de los chilenos y chilenas, sea derecha, de izquierda, de donde sea que venga. Y aquí solo le menciono algunos de los puntos más importantes que se pretende, y ahí vamos a necesitar, obviamente, de la buena voluntad de todos los parlamentarios en aprobar y convertir esto efectivamente en medidas concretas para que nunca nadie se vuelva a robar los recursos del Estado. Una ley que regule de manera subjetora las transferencias del Estado a instituciones públicas, privadas sin fines de lucro. La creación de un portal para acceder a la información de las transferencias que se hacen a las organizaciones. Un registro nacional de beneficiarios finales de personas jurídicas. Crear un consejo de auditoría general al gobierno que pueda funcionar de manera autónoma. Además, algo que ha pasado mucho, hemos visto cuántos casos de corrupción en áreas municipales, en las corporaciones municipales. Integrar a la... Me falta muy poquito. Integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de control y gestión de los municipios. Y además aumentar la incompatibilidad de contratación de transferencias en relaciones de pareja no formal. Profesor, yo... Súper bonito respecto a eso. Hoy día existe el Consejo... Consejo de Dutería Interna General del gobierno. Que no ha funcionado. Que le bajó la guardia. Demó Martínez y la subsecretaria Macarena Lobo, etc. Que no se ha reunido en un año. Y que le faltan tres miembros. Le faltan tres miembros. Le faltan tres miembros. O sea, escucha, Boric. Esa es la preocupación del gobierno. O sea, me parece, Scarlett, que... Esto fue el resultado. No lo hicimos, dicho. Esto es un resultado de una comisión. Pero perdóname, eso es para que exista. Hoy día existe este organismo. Y no lo han hecho funcionar. Y al revés, le han bajado la guardia. De modo que las fundaciones puedan hacer convenio y robar a estaco. Hay que hacer una instrucción. Muchachos, necesito meterme en el tema del paro del colegio de profesores. Fíjense que ayer Pancho Regolo adelantó un poco el petitorio. Son ocho puntos. La deuda histórica, 13 mil millones de dólares. La deuda histórica que ya parece que se están cerrando en un 25% de esa deuda histórica. Más unos bonos especiales. A ver, ¿qué tiene ahí, Euge? Ahí está. Movilizaciones parciales y zonas casi completas en contra. La dispara adhesión al paro indefinido de profesores. Esta tarde, el Ministerio de Educación entregará una nueva propuesta al Magisterio que de todas formas volvería a ser sometida a una consulta por parte de los docentes. Voy a mis auspiciadores y a la vuelta nos metemos en el paro de profesores.